Con mucha cautela los automovilistas se abren paso entre las aguas del río Pilcomayo, cuyo desborde alcanzó la entrada a la zona primaria de aduanas de Puerto Falcón. La situación no deja de ser preocupante, porque las aguas del río Pilcomayo siguen creciendo y están a escasos metros de las oficinas administrativas de la aduana, migraciones y de otras instituciones del Estado. Actualmente el nivel del río Pilcomayo es de 7 metros con 82 centímetros y está a escasos 42 centímetros de sobrepasar el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, según la Armada Argentina. Debido a esta situación, se resolvió derivar los camiones hasta el puesto de aduanas de Chacoí para la recepción y verificación de mercaderías. Porque en estas condiciones no se puede verificar. Entonces lo que se hace acá en Falcón es la parte de despacho. La parte documental se cancela todo y se le da liberación después de finiquito al despacho, se le da la salida en Chacoí. Nosotros estamos en tránsito a destino, que sea Fénix, Ceregral, Cacupemí, toda la aduana estamos enviando todos los camiones. Eso pasa de largo, ¿verdad?, con plan de contingencia. También la parte de despacho, el despacho queda en toda Chacoí y las partes de tránsito siguen hasta la aduana de destino. El funcionario de aduanas comentó que debido a malas informaciones, muchos buses internacionales ya no están ingresando a territorio paraguayo a través de Puerto Falcón. La aduana no se cerró, se puede transitar tranquilamente por las rutas. Es un 30 centímetros a 40 centímetros, nomás de un solo lugar, ¿verdad?, que acá a 500 metros. Después, ahí sin problema pueden transitar los colectivos. De llegar a sobrepasar el río Pilcomayo, el puente internacional San Ignacio de Loyola, automáticamente Puerto Falcón dejaría de operar, según informaciones extraoficiales. Con imágenes de Jaime Bocha, informó Claudio Genes para ABC Color.